Música 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 Tiene un video en el cual estoy con Moishito 131 Música 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 Vamos a construir Ay, 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 pues es que la de oro no se rompe rapidito Bueno, este, si oye el sonido de fondo lo sentimos mucho Pero es que están por aquí unas personitas Ah, yo te dejo que estés en creativo, amigo No te preocupes que yo estoy construyendo A mí no me digas nada, eh Yo estoy en creativo construyendo Sí, estoy poniendo aquí muchos bloques Yo no oigo el sonido de mi Minecraft, igual Yo no oigo mi Minecraft Bueno, este, en verdad no exigiera si estoy grabando Bueno, sí, lo más probable Ah, sí, qué bonito edificio tengo aquí La plaza cristal Seguimos construyendo muchas construcciones Nosotros, este, espero que sí Él va a estar hablando de peleas allá en su mundo Y yo acá en construcciones en mi mundo Lo más probable es que tu voz no se oye en el video Pero la mía sí Pero en tu video Yo sigo construyendo Ah, bueno Nada más no mates a Vicente, eh O a Crack Ya sabía Pues si lo hubieras matado, te mato Te hackeo la cuenta ya que yo me la sé Es más, les voy a dar la cuenta de Mocheta para que le roben la cuenta Sí Es Martínez Fernández Mocheta Ah, no es cierto Te mandé Poniendo bloques y tú Ah, ok Se me está laggeando Te mato, eh Te hackeo la cuenta, eh Ya que yo me la sé Te lo puedo hackear Ok, sigo construyendo Ya se me está poniendo oscuro el edificio Se me hace que voy a Ya se me hizo de noche Ya se me prendieron las luces de la ciudad Sí, tengo sensores O sea, la ciudad ya es automática O sea, se hace de noche y se prenden las luces solitas Todas, hasta las de las vías del tren Nada más espero que no pase el tren ahorita, eh Ya que el tren puede pasar a cualquier hora Es más, voy a poner que el tren ande dando vueltas ahí Por las vías del chip Del, del Ok, ya me lo termino Se me está haciendo de noche Bueno, voy a dejar a que se haga de noche Para que vean cómo se ve mi mundo así de noche Bien bonito con todas sus luces Adivina qué Que se me puso a llover Se me puso a llover Me voy a tener que meter a la plaza A mí no se me traba Ay, no veo nada Quiero tu portal Lo apagaste Apagaste tu portal Ah, bueno, entonces no sé nada Vamos a poner más Va a poner más luces bonitas Ah, eso, qué bonitas luces de la plaza La plaza tiene las mejores luces del mundo Ok Yo tengo muchas luces en el edificio Ok Ok No me interesa, pero igual Aquí voy a poner otras luces Y yo estoy aquí poniendo luces Más o menos por aquí Aquí van las otras luces Ah, eso, bien bonito que se ve aquí Ah, eso, qué bonito Esta plaza sí que está Mira, el cielo está oscuro Bueno, me voy a meter a la plaza Para ver Ah, eso, qué bonito Pero me faltan dos acá Vamos a ver dónde Perfecto Justamente aquí Voy a poner dos Luego, a ver, de este lado Sí, está muy oscuro por aquí Pensé que ya se había cortado la llamada Porque no te oía Al parecer él está muy loquito No sé si estoy grabando Asomoy, cuando veas el video Te va a gustar mucho Porque, asomoy, qué bonita se ve esto Asomoy, cuando veas el video te va a gustar mucho Asomoy, qué bonita se ve esto Yo voy a seguir construyendo aquí cosas varias Ok, destruye tu portal y ponlo bien lejos Ponlo en la cueva Ay, se me la dio el Minecraft Que no vi tu serie Ya, ya me aburre tu serie Nada de cierto es que no había utilizado la tableta Por las razones de examen Me la quitaron y no la pude utilizar Y no vi tu serie, me la perdí Y al perdérmela, pues Ahorita ni siquiera he visto en los nuevos episodios O sea, me va a saltar medios episodios Me va a saltar todos los episodios que me perdí Y voy a ver desde el que llevas En verdad, ahorita que me acuerdan He subido los episodios de la serie Otra cosa, lo siento Es que se me había olvidado de que estaba oscuro Yo acá grabando de noche Pues que van a ver ellos Si yo estoy grabando de noche Grabando, bueno Mi mundo es de noche En mi casa no es de noche No, y en tu casa es de noche Y en España es de noche Pues sí, porque Ya, de seguro es de noche Porque estás en México como yo O sea, se te hizo de noche Porque se puso a llover de seguro Eso, qué bonito Creo que esta construcción es la más Ahorita estoy haciendo la Plaza Cristal O sea, todo el edificio de la Plaza Cristal Ay, desde aquí veo la iglesia Qué bonita iglesia Ay, aquí tengo que hacer algo Aquí Ok, aquí voy a hacer una caseta de cobro Ok Mandé Caseta de cobro, dije Hola Hola ¿Sigues ahí? No me cuentes Ok Ah, bueno No te mueras Ok ¿Qué pasó? Ah, bueno Yo tengo mi grabación No te preocupes Tú puedes seguir hablando Aquí en mi grabación Ay, qué bonito Lo que estoy construyendo Azul ¿Qué te pasó? Estás leyendo el Minecraft Ah, qué mala suerte Eso es que una mala suerte Y lo demás tonterías Eso se llama mala suerte Bueno, pero no te enojes Porque ya no me oyen acá Si te enojas Ah, eso es culpa de tu teléfono No te enojes conmigo Ah, qué bonito Ok, vamos a Ok, me acabo de equivocar Por tu culpa Ok, rompemos esto Rompemos esto, rompemos esto Tapamos esto Ponemos esto, ponemos esto Ponemos esto, ponemos esto Y ponemos esto Y de este lado igual Ok, aquí esto ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no 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 No le hagan caso Ese boludo la sacó del creativo Ah, ya dijo Ya dijo Hizo trampa Ya dijo Donde saqué los diamantes Donde saqué los diamantes Se sacan del creativo Se sacan del creativo El creativo El creativo De tu casa Yo ni sé si está grabando Esta cosa Ah, pues en verdad Yo ni sé si está grabando Bueno, si no grabó Ya es culpa de la cosa esta Me va a decir este No sé Error de grabación Y bla, 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 bla Aquí te los cristales Esto Los vamos a poner aquí ¿Me sigues oyendo? Ok Esto aquí Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Cuando veas lo que estoy haciendo Te vas a espantar Ay Bueno Si vieras lo que estoy haciendo ahorita Si te vas a espantar Es que estoy rompiendo Rompiendo medio mapa Luego Con la cosa que estoy aquí haciendo Esto es tan Es negra Así que casi ni se ve Como el piso es negro Casi ni lo veo Ok Ahora me tengo que meter Ok Aquí volví a romper Me tengo que meter Al edificio este Que construí En el cual puse una palanca La cual no va a funcionar Ahorita No creo que Manten Que yo sepa Si Ah bueno Tú me dices Que como vas Pues por eso Que más De que más Ok La palanquita La voy a poner Es que está sordito Está cieguito Verá que está cieguito el niño Bueno Yo estoy haciendo A mi mecanismo Con el cual me veo Porque está esto Esto está medio raro Ok Aquí Aquí está el mecanismo Ok Necesito la Necesito la resta Me tiene frita Ok Acabo de romper Ok Esto no me lo No puedo hacer Esto Ok Ya está Minecraft Ya se está laguiendo mucho Ok Esto lo pongo Ok Que te calmes Manga No te me vuelvas loco 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 ¿Se activa? No se activa No se activa No se No es cierto No se me activan los Espera Si Me salió Ayuwaki Lo invoqué Dije Ayuwaki Ayuwaki Tres veces En el espejo A las tres De la mañana En el maiza Pues que me espanté Ayuwaki Ayuwaki No me deja Y mi Minecraft No está funcionando Me voy a morir Creo que me voy a morir Esta noche Ya rompí otra vez El pecho Bueno Eso también Lo que sea Ah que bueno Significa que Tendrás buena suerte Toda la noche Ok Más retón Por acá Bloquecito Redstone Bloque Sigue funcionando Ok Y esto ya está funcionando Bien Ahora solamente Pongo la puerta Y tengo que hacer El mismo mecanismo Del otro lado Después de lo que estoy Construyendo Muy De que más Estoy construyendo Una casita Para que Cuando los carros Quieran entrar Al estacionamiento Tengan que pagar Ya vienen aquí Y aquí se tienen Que frenar Ya después El que está Lo que les va a cobrar Va a bajar La palanca Y van a bajar Y van a entrar Los coches Y ese mismo mecanismo Lo tengo que hacer Del otro lado Así que Lo voy a hacer Pero primero Tengo que ver Esto es un bloque Abajo No veo nada Porque se me hace De noche Día Y quitamos la lluvia No sé por qué A mi mundo Le gusta llover A la lluvia Le gusta venir aquí A mi mundo A platicar En serio Que tan bien Que camino Que camino Tiene Ah bueno Ya estoy viendo Como hacer que Esta cosa Funcione bien Estoy aquí Arreglando Mis mecanismos Ok Ah vas a hacer Detector de mentiras Vas a hacer Ah copión Yo voy a hacer eso A ver si ya funciona Esto Ay si funciona Aunque como siento Que aquí se van a Quisitar Esto para Para no pagar Voy a hacer esto Y listo Ya está cerrado Y ya con que bajen La palanquita Ya Perfecto Me gustó esto Está chido Ok voy a También está chido Ok No te oí bien Por culpa De los lags De mi mundo Así que Voy a continuar Construyendo Ay que bonito Edificio tengo Bueno El almacenamiento Ya quedaron Muchas cosas No sé Si me vaya A dar El almacenamiento De mi tableta Para poder Grabar Completamente Todo este video Es más Voy a hacer Un corte Y regreso Bueno Ya regresé Del corte Este Aquí sigue Conmigo Mocheta Así que Movi Vas a cantar Hecho Si se me puso A llover Acá Ahora tengo Que trabajar Ya te he dicho Que hay que Trabajar Ya no te acuerdas A ver Si canta Y ya se me hizo De noche Otra vez Aquí en mi mundo Creo que A mi mundo Le gusta La noche Y la lluvia Porque a cada rato Está llueve Y llueve Aunque me sale bien Porque así puedo ver Dónde tengo que poner Las luces Ah son Las luces De la plaza Pobre De la plaza Me la dio el máximo Siento que se me Siento que va a romper Algo Por culpa De los lags Bueno Pues la plaza Si se ve bien Con mucho Pistalito Como debe de ser En serio ¿Y cómo está Tu novia Ah bueno Yo pensé Y dije Ah no Me va a contestar Porque estamos grabando Pero pues si contestó Es valiente Yo estoy solito Estoy solo Solín Solito La verdad no Tengo andré Y el único A su Cuanto Ay ay no Verá Mande Ok Acabo Acabo de poner Las luces Todas chuecas Pero es porque No veo Ay Acabo Ay Estoy poniendo Puro bloque A lo mismo Ok Estoy siguiendo Lo bueno Y adivina Que estoy grabando Acabo de grabar Todo lo que acabas De oír Ay Se me está Lleon Pero re feo Mira Como puse Todos estos bloques Re feos Aquí bien mal Ahora Están bien medidos Las distancias Nada más Los puse así Este va aquí Y este va Ok Los voy a poner Bien Bien Pero bien Bonitos Así como debe ser Dos aquí Y ta 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 Otros dos aquí Ok Pues Una donde no era Sigues ahí Moy Pues es que no hablas Tienes que hablar En mi video Pues es que A ver Si eres youtuber Siempre tienes que hablar O sea Tienes que estar Acostumbrado De que Estás jugando Algo Y tienes Y estás hablando Yo por eso Ya lo sé Ya lo sé Pero te tienes Que acostumbrar De que Si estás Si estás Jugando un juego Tú tienes que hablar Porque puede que Si estés grabando Aunque no digas Tu saludo Nada más Que hable solo Así como yo Que luego estoy hablando Solo Ah pues adivina Que Yo estoy terminando Mi mundo Pero lo que te decía Este Tienes que aprender A hablar solito Como yo Luego ando hablando Solito Luego me dicen Que estoy loco Ok Yo estoy poniendo Más sensores de luz Para que Se activen Las luces de noche Y ahorita voy a ver Cómo se ve por adentro El edificio Mam Este Si está Si no está Asimétrico No importa Ahorita no me importa La simetría Nada más No me importa Que esté todo Bonita Saben que Si me importa La simetría Es para luz Saben que No me convenció Así muy Muy bien Que se viera feo Así todo mal Miren Me voy a meter Por Cinépolis Por la entrada De Cinépolis Por eso está azul Oye Me siento muy chiquito Creo que soy Creo que Me puse en mod De bebé Y estoy chiquito No De verdad No Vamos a ver Cómo se ve el edificio Asco Qué bonita Hasta parece Cine Aunque es Chedragui Pero Qué bonitas Tiene muchas Bonitas Aquí hay un bloque De más Aquí hay otro Bloque De más Y Mocheta No deberías Estar hablando Solo Me cerré La puerta En la cara Ah bueno Aquí está Aquí está La derecha Pisa Bueno Bueno Ya que Creo que voy a dejar El video Por aquí Bueno Si me deja volar Ay me caigo Si me deja volar Está Ay ya Me dio patio Ay Que está Tonto Mira Bueno Antes de irme Voy a mostrar Aquí mi mundo Que está muy Tranquilo Con los caminos El tren Ok Voy a sacar Un tren De aquí Para que ande rondando Por todas las Zonas Lo chistoso Es de que va a andar Rondando Y cada vez que pase Por la zona Va a irse El Así que Lo activamos Ok Ok Esto no va Aquí voy a poner Una lámpara Para que se vea Bonita Para que se vea Bonita Ok Ok Aquí te voy a decir De que De que además Cada vez que llega A las estaciones Se escucha La campanada Del Del tren El Ah Y aquí Aquí va a estar El puerto Por eso está La carretera Yo voy Hacia la zona Donde tengo La casa Y se está Lleguando Por un ¿Qué? Yo siento Que no voy A mi casa Es que tengo Un Otro Y se me está Lleguando El micrase Ok No sé Si donde voy Ok Ya Se me calmó Tantito Aunque sea Ah Bueno Bueno Tengo que sacar Esto De mi comentario Rápido 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 Yo sé Que puedo Tiene que cargar Rápido Ah No quiero romper La No Ya rompí Algo No sé Que rompí Pero rompí Algo Ya rompí Rompí Un bloque Ese es El problema De tener Ah Ya rompí Otro bloque Aquí en el piso Ay No es de los bloques Que traigo En mi inventario Tengo que sacar Otro bloque Del inventario Y al estar Más tiempo Aquí Se me va Lleguando Más Se me está Lleguando Ok 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 Me voy volando Antes de que se me Lague todo el mapa Ok Aquí es donde yo Tengo mi cruce De tren Y ahorita van a ver Que si funciona Ya que Ya que cuando pase Va a empezar a sonar El Mande Yo Si sigo Grabando No he dejado De grabar ¿Por qué Lo pregunto Señor? No Yo sigo Grabando Porque Yo te dije Que no iba a Colgar Ya rompí Otra cosa Se me Lague Creo que Me va a poner Una espada En el En el inventario Para no romper Nada Con Andy Volando Que Ya se me Lague el mapa Hasta el inventario Se me Lague ¿En serio? Ah bueno Voy a ver Ya no estaba Poniendo el bloque Pero mejor Primero me saco La espada Y amarte Porque Tiene que ser No te vayas No te No Se me fue El tren Ok No se me Oye A lo mejor En el video Ni tampoco Se oiga Pero Ahí va El tren Se va a activar Esto ¿Qué acaba de pasar? Ahí está Ya se activó Se desactiva Pasa las vías Y vuelve a acelerar Ya se desactivó Ahí se va Para allá Sube Y ahorita va a regresar Porque tiene que regresar Así que cae Para allá no voy Porque si no Se me laguea Pero igual Por ahí va El tren Miren Ahí va Y tiene que regresar Porque tiene que regresar Tiene que regresar A la fuerza Estoy aquí en el aire Ahí veo mi baguncito Ahí llega Y se atora Ande ¿Qué? ¿Quién llegó? Hola Mucho gusto No nos conocemos Ahorita Bueno Voy a volver A avanzar Pero esta vez Me quedo en el tren Para ver Cómo funciona A ver si Si funciona Perfectamente Aquí va a sonar Otra vez Es el tren Y vuelve a sonar Voy a hacer El sonido Del tren Vamos a avanzar Por aquí Vamos a ver Mi montaña rusa Ahí está Es mi camino Ok Pasamos Y aquí Se supone Que se tendría Que aquí Me quedo A ver Por aquí Vamos a tirar Miren Aquí pasamos Y como aquí Me quedo Activado Mira no puede Pasar Esto Y aquí se desactiva Miren 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 Cómo se desactiva Y ya Mándale Es una montaña rusa Mi moto Mándale Yo no lo iba a dejar Pero ya lo hiciste Así que lo tengo que dejar Yo daré un saludo Yo también Vamos a dar unos saludos Bien bonitos Y preciosos Así que Bueno Así que Ya que ya hemos Dicho eso Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Y su comentario Y hasta la próxima Muestra De SpideTech Así Adiós Bueno esta cosa No carga Adiós Más Dicho eso